Se ha realizado ya la compra de los equipos de protección personal correspondientes para ser entregados durante este año. Esperamos como parte de la municipalidad y como parte del equipo de seguridad ocupacional y salud ocupacional que ustedes puedan hacer uso adecuado de este equipo de protección para así prevenir cualquier tipo de enfermedad o afectación a su salud. Como saben, el señor alcalde está comprometido con ayudarles a ustedes en cuanto a la seguridad ocupacional, a la salud ocupacional. Entonces esperamos que sea de su provecho este equipo de protección y sepan cuidarle hasta la entrega del siguiente equipo de protección que será en un lapso no superior a seis meses, esperamos. Quiero de manera muy especial agradecer por esa labor que ustedes siempre vienen desempeñando en beneficio de la municipalidad, porque con el labor que hacen ustedes también tenemos ingresos hacia la municipalidad de parte del Camal y estoy contento porque también ha subido estos últimos meses también el trabajo y la recaudación económica que eso va en beneficio de las obras de aquí del cantón mismo. Entonces por eso estoy yo muy contento de que ustedes ya tengan y poderles entregar y cumplirles todos los equipos de protección porque ahí ustedes con equipo de protección, con todo lo que se les va a entregar, van a dar un mejor desempeño hacia el Camal. Queremos hacerles las entregas debidas para que puedan dar un mejor desempeño en el Camal Tecnológico del Cantón. Ahorita se les está entregando a 23 trabajadores que estamos en el Camal. La indumentaria que ahorita se les da son los equipos de protección. Lo que ahorita como pudieron observar es el impermeable que es la chompa, el pantalón, cojia, mascarilla, medias impermeables, las botas, los guantes de caucho que son muy necesarios para nuestras salud allá en el Camal. Gracias. 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 Gracias.